Cuando muera la tarde Y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo Y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte Lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo Que no tengo color Cuando muere el invierno Y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas Me atormentan aún más Tú no tienes la culpa Yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje huellas Que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su diente Dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron Por aquella mentira Y me comprometieron a mí Por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casármelo Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Y este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples Te debe el sagrado O la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide Que un día fui obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos Mi nombre Pa' esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Hice a mí en muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardes rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme Y de mi alma yo mando por ti Esta cárcel que olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname